Tu Espíritu está aquí, es evidente que tú ponés Tu Espíritu está aquí, es evidente que tú ponés Llena cada cuarto, lo que el enemigo dejó vacío Llénalo con tu presencia, la unción de Dios Llenando está, sanando está, está hablando Salando, levantando, tu Espíritu está aquí, es evidente que tú ponés Es evidente que tú ponés